Tengo en el teléfono al papá del hijo de Amanda. ¿A Mena? Sí quiere saber cómo se encuentra ella y el bebé, pero preferí que sean ustedes los que le den la noticia. Yo me encargo. Gracias. Con permiso. Gracias. Mena, soy yo, Lisbeth. ¿Qué pasó, morra? ¿Cómo está? Oye, ¿cómo sigue la Amanda? ¿Y cómo sigue mi morro? Ya ves que soy papá, ¿no? Amanda murió anoche. Pero, ¿cómo que muerta? Sí. Yo allí hablé con la enfermera y me dijo que estaba, que estaba grave, pero que no, que se podía morir o algo así. Amanda murió de un paro respiratorio. ¿Y el morro? ¿El morro cómo está? El morro está bien. Amara, guarita, para de llorar. Bájale. Me dije que pares de llorar, güey. Estupado. ¿Qué pasa? ¡Mátame todo! ¡Mátame todo! ¡Mátame todo! ¡Mátame todo!